y dejando atrás los problemas de como decía mi madre ahora no todo se arregla pégate un poco más pégate los amores un día los temores que el tiempo se nos va pégate un poco más y mueve esas caderas que a mí me pone mal mueve tus caderas muchacha morera báilame ese ritmo con un sabor a plena y hay una pesadita para esa bercholera para que me olvides de todas tus penas y esta noche quiero más esta noche quiero fiesta hoy no habrá más que por viento venga una por los corazones y todos somos multicolores y a ti por los corazones viva la luz del mar pégate los amores que el tiempo se nos va pégate un poco más y mueve esas caderas que a mí me pone mal ay, 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 yo y que venga el coro con todo el amor para nuestros vivos que venga la paz que venga el coro a bailar mi pena que venga el coro con mucho cariño que venga y que vengan ríos de bondad a todos los pueblos de la tierra y no nos podemos olvidar que el amor puro libera y la mentira envenenar como decía mi madre bailando todo ese río venga todo el mundo que se sienta la pienta y que venga el coro con mucho cariño Este momento está pasando en esta noche Venga, que suba la gente A la gente se pone, se pone Traigo suelo Para quien quiera Una noche entera A la gente se pone